No se te olvide que si estás solo y eso te pone muy triste, lo que puedes hacer es no estar solo. En este día, en especial para los solteros, te voy a dar opciones de qué hacer, cómo divertirte contigo mismo, con tus amigos, porque también es día de los amigos, no nada más es día de la pareja y todo. El amor está en el aire, así que lo pueden recibir, agárrenlo, agárrenlo, que no se les vaya. No, Charito, tú ya no entras, no, ya. Ahorita por eso no me enfoco contigo, mi querido Charito, por eso, mira, vamos viendo los espacios libres para que se llenen y los llenos que topen y esparzan más amor, porque el amor está en el aire, aquí en cabina, ya lo vimos. Bueno, si estás solo, bueno, el día de San Valentín, como les digo, no es para los enamorados y las parejas, claro que sí, se enfoca más, pero también están los amigos. ¿Y qué puedes hacer? Seguro tus amigos pueden dar una fiesta o una reunión, no te la pierdas, no serás el único que vaya a estar sin pareja, mantén un buen ánimo y disfruta de la música, la comida y una buena charla con los conocidos o con gente que puedas conocer ese mismo día en la reunión. Por lo general existen los anti San Valentín Day, entonces van a estar en, a lo mejor van a hacer una fiestecita o algo, anótate, ve, no te quedes en tu casa, sal. Y la otra opción, si no quieres salir porque hay tanto amor en el aire y que te empalagas y dices, ya, basta, entonces quédate en compañía de tus palomitas, tus papitas, tus chocolatitos, tu nievecito o, bueno, nievecita, o una mejor opción y más saludable sería una frutita, un yogurcito, una jicamita picada con, con ahí con chilito de este tan, tan bueno de polvo que sabe riquísimo, según sea tu gusto. Y no se te olvide, también puedes ir a rentar unas buenas películas que no hayas visto o un buen libro, puedes empezar a leerlo o terminar lo que ya tenías pendiente. Y la mejor opción, que la verdad que creo que sería la más divertida, es pasar tiempo con tu mascota. Puedes salir a pasear a tu mascota, es más, hay lugares, ya hay restaurancitos, donde puedes ir a cenar con tu mascota, puedes ir a comer con tu mascota, puedes llevarla a la plaza también, pueden irse de shopping, puedes hacerte un autorregalo, eso no se me hace una idea descabellada, al contrario, se me hace muy padre y te lo mereces. Puedes ir a comprarte lo que tú quieras, esa blusa, esos zapatos, esa bufanda, ahorita que está haciendo el frío, esta chamarrita, esos pantaloncitos, ese fajo, ese detallito, esos accesorios, o si eres hombre también lo puedes aplicar, no nada más para las mujeres. Que creo que los hombres son un poco más prácticos, me gustaría escucharlos, y yo creo que este día, en vez de estar este, lamentándose o no sé, son como, ah, no importa, un día más, ¿no? Vámonos a salir con los amigos o de antro, echarnos unas chelas o unos refrescos, o unas aguas frescas, ahí sí, ¿no? Un cafecito, ya imagino a los hombres echándose un cafecito. Pero bueno, ¿qué tiene? Bueno, sí, puede pasar, eso no es nada del otro mundo. Pero bueno, entonces ya tienes aquí una opción, con tu mascota o contigo mismo. No es tan malo pasar tiempo con uno mismo, ¿eh? De verdad, es muy, muy gratificante y aparte enriquecedor. Si cuentas con dinero, pues qué mejor, la opción puede ser, puede salir a ver un gran espectáculo teatral, escuchar música, ir a algún concierto, ir al cine o a un lugar donde hagan comedia también para que te la pases riendo o disponer de tu espíritu para relajarte y animarte. No olviden nuevamente que San Valentín es para los amigos. Puedes organizar, si vives solo o con tu familia o tienes un lugar donde hacerlo, puedes organizar una cena y puedes divertirte con juegos de mesa, puedes rentar un karaoke, películas. Lo más padre sería que invitaras a tus amigos y que esos amigos fuera como una regla, inviten a otros que no se conozcan entre sí y por los que no se tenga un sentimiento afín. Así pueden llegar a ser como una reunión para, no sé, para socializar más, conocer gente nueva. Y quién sabe, chicle y pegue y hasta pareja traigas, ¿no? O puedas conocer al amor de tu vida, como dicen que uno nunca sabe. Así vayas en, 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 ¿cómo se llaman estos que van en el cabello que yo no los uso? Ah, se me fue el nombre. Tubos, en tubos, en pantuflas, en pijama. Yo conozco de un caso de una chava que conoció, de hecho ahorita es un novio súper detallista, le mando saludos para ir por si se me escucha va a saber quién es. Lo conoció en la fila del súper. Así, le llamó la atención lo que traía en el carrito, le preguntó. Obviamente ella se animó y, este, se pasaron sus teléfonos y ahorita ya llevan cinco meses, ajá, de, de, de noviazgo. Y me platica ella que andaba en pan, se encotó a greñuda, así que, a ver, creo que venía del gimnasio. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Así que, bueno, no está de más siempre estar arregladitos y oler rico, ¿verdad? Pero el amor llega cuando tiene que llegar. A veces se tarda, yo no entiendo. ¿Por qué tarda tanto? Habrá mucho tráfico. Oye, hay casos, hay casos que del odio nace el amor. Hay casos, ¿sabes qué es lo que me llama mucho la atención? Bueno, ya me desvíe esto de la soltería con la pareja, ¿verdad? Me ha tocado conocer mujeres que me platican que ya andan de novias con alguien que anduvieron hace como cinco años, seis años, diez años, y se lo vuelven a encontrar en su vida. Entonces, uno nunca sabe si en el transcurso de tu crecimiento y de tu vida ya hayas conocido al hombre o a la mujer. Y la misma vida te lo vuelve a poner en el camino, ¿no? Eso puede pasar. Me han platicado. Me han platicado, son puras pláticas. No, algún día. Bueno, ya, regresamos al tema. Lo otro sería que date tiempo tú misma o tú mismo. Este día lo puedes usar para concertirte al cien por ciento. Puedes ir a un spa, puedes recibir un masaje relajante, un day spa riquísimo. Aprovecha para arreglarte el cabello o las uñas. O también puedes cocinarte algo rico, un postrecito, una comida de tres tiempos, tu propio, tu vinito tinto, ya sabes, festejas con salud. Invitas a tus amigos, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo. La verdad que San Valentín, digo, se ha vuelto como muy comercial. Y la verdad, hombres, les voy a jalar las orejas. No nada más este día se vale verlos en la calle con flores, globos y osos de peluche. Si no, los 365 días del año, ¿por qué? Porque lo vale, porque es su pareja. Y porque, si Dios lo quiere y lo que el destino lo requiera, van a ser compañeros de vida. Entonces, que nunca se pierdan esos detalles, hombres, mujeres, que nunca se pierdan esos detalles para ellos. Y, pues, que viva el amor, que viva la amistad, la verdad. Gracias a todos mis amigos, Charo, Toño, mi querida Génesis, te amo. Este, César, a todos, muchas, Nancy, Moni, bueno, son muchísimos. Gracias a todos por su amistad y, pues, a seguir festejando. Vamos a la pausa y regresamos con más de este tu programa, Cosas de Mujeres. Regresamos con ingredientes corrosivos de la comunicación en pareja. Ya vimos los solteros, cero celos, vivir la vida y el amor. Vamos a la pausa y regresamos. 11 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso en este tu programa, Cosas de Mujeres. Mi nombre es Grecia Moya. Gracias por estar presentes y escuchando. Gracias a Heidi, que ya entró al chat. También estamos por el www.radiomujer.com.mx Ahí tenemos televisióncita, camarita por internet y ahí pueden estar viendo. De preferencia no, ¿eh? Porque sí me medio chivea. Mejor escúchenos por el 1040 de M Radio Mujer, el único sexto sentido de la radio. Y en unos momentos más esperemos tener a Tere Díaz, Lidia Telefónica. Tenemos un poquito de problemas en la comunicación. Pero déjenme les sigo diciendo de las opciones que podemos hacer en este día si no tienes pareja. Bueno, puedes aprovechar, como ya te decía, un day spa. Puedes cocinarte algo rico, una cenita. También hacerte un autorregalo, que es lo que ya te había comentado. Hay gente que dice, ay, ¿cómo me voy a autorregalar? O sea, que está claro que no. Claro que sí, claro que sí. Aparte, en algún momento y en alguno de otros programas de aquí de Radio Mujer también ya se había dicho. O sea, el hecho de que te lo compres, lo envuelvas, lo pongas y te lo... Y digas, wow, y la sorpresa y todo. Aunque sepas que no es de locos. Está padre y, pues, no está de más, ¿no? Pero, bueno, esa es otra de las opciones. Intenta cosas nuevas, salir de la rutina. Si vas al mismo cafecito, si vas al mismo lugar, al mismo parque, al mismo, no sé, gimnasio. Pues, pide un day pass y ve a otro gimnasio, conoce gente nueva. O también lo que puedes hacer es, pues, acompañarte de una buena amistad de tu familia. La familia, recuerda, siempre, siempre, siempre va a estar ahí en las buenas, en las malas. Y no está de más, sí la amistad, pero también la familia. A lo mejor puedes aprovecharlo para que este día puedas convivir con ellos, llevarlos a comer. Bueno, comer no, hoy no, porque todo va a estar hasta lleno, hasta full. Pero otro día, como les decía, hay 365 días del año para poder disfrutar a los amigos, a la familia, a los hijos y, obviamente, a la pareja. ¡Gracias! ¡Gracias!